Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad Permíteme soñar que pueda ser verdad Nuestro querer Déjame que penetre en mis entrañas tu sentir Quiero compartir conmigo tu sufrir Y todo ese dolor de tu pasado cruel Si por los fracasos de tu vida Hoy te encuentras vencida Y te sientes caer Levántate Y apúyate En mi alma Y dime Si quieres ser feliz Conmigo Deja Que mis pensamientos logren escapar De la realidad Permíteme soñar Que pueda ser verdad Nuestro querer Anda déjame Anda déjame Señor Vicente Borla En el piano Gracias Gracias